Y los llevarás a un callejón sin salida. ¡Oídme! Por decreto del rey Jorge II... ¿A dónde podríamos ir ahora? ¿Bajamos por Malbro? No. Los lugareños son conformistas. Tienen buenos hogares y una vida impacible. ¿Y las calles Lean o Ship? Sí. Los recién llegados suelen hallarse en una mala situación. Aprovecharían cualquier oportunidad de embolsarse unas monedas para alimentar a sus retoños. No dejen pasar la oportunidad de comprar una de estas bellezas. ¡Ahora! 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 No dio el oficio nada menos que de un español español. Todas las noticias... ¡Ladrones y sabandijas del primero al último! ¡Al diablo vosotros y esta guerra! ¡Tras él! ¡Ahora! 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 ¡Suéltalo, Edward! Otra vez tú. Déjanos ir. Y danos a John Picard. No toleraré que desafíes mi autoridad. Ni yo. Encadenadlos a todos. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pero cuando estés mal herido! Supongo que tiene motivos para armar semejante a alguno. ¿Cuál qué me necesita? Se lo explicaré todo por el camino. ¡Suscríbete! 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 ¿Publiqué? ¿Es nuevo? El héroe griego, Mentecato. El plan es entrar en el Fuerte de Silas, fingiendo que somos de los suyos. Una vez dentro pasamos a la acción, los liberamos y matamos al esclavista. Muy arriesgado. Me gusta. Pues, manos a la obra. Primero, necesitamos una caravana. La caravana no tardará. Atacaremos a mi señal. Entendido, señor. Si lo calculamos bien, los pillaremos desprevenidos. Oídme. Por decreto del rey Jorge II, ciertas tierras que rodean a la iglesia de la Trinidad en Nueva York... ¿Qué es esto para venir? ¡Sueco! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya, ya! ¡Otra! ¡Venga, mi cazzo! ¡No, no, no!